El cigarro no te hace ver mejor ni te hace ser más bacana. Que el deporte te deje sin aliento, no el cigarrillo. No olvides que el cigarro entorpece los sentidos del olfato y del gusto. El cigarro es reñino para tu salud y para quienes te rodean. Cada año casi 8000 personas se diagnostican con algún cáncer debido al humo del tabaco. Déjalo. Ahora. Participa enviando tu obra anti-tabaco al concurso Déjalo Ahora. Básense de información en www.concursodejaloahora.cl